Estamos ya en contacto con el embajador de Brasil, a quien le digo, embajador Luis Enrique Sobreira López. Muchas gracias, primero por haber venido aquí hasta las instalaciones y habernos conocido personalmente. Embajador, gracias por su tiempo en un día tan significativo para un Brasil diferente, ¿no? Por eso yo ponía esta canción de Chico Boasque, esa moza está diferente. Yo creo que Brasil, con un país dividido, va a mostrar un cambio, porque pasar de Bolsonaro a Lula no es poco. ¿Cuál es el ánimo suyo? ¿Qué es lo que quisiera destacar, embajador? Bienvenido. Yo destaco, muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Yo destaco sobre todo la tranquilidad de las elecciones per se. Acá en La Paz hemos tenido una sesión de votación, como en todo el Brasil, con urnas electrónicas, la participación de los electores en otras partes de Bolivia también, en Santa Cruz de la Sierra y en Cochabamba. Y hemos conocido anoche los resultados que, como destacan, son muy apretados, naturalmente muy cercanos, la diferencia de votos es muy pequeña, pero se manifestó el electorado y esto es lo que significa una democracia, ¿no? Que los electores se manifiesten y que, como dijo el presidente electo, él tiene la disposición, el compromiso de gobernar para todos, no solamente para aquellos que han votado en él. Embajador, ¿qué ganó en Bolivia? ¿Cuál candidato ganó, podemos decirlo? ¿Por quién votaron las y los brasileños en Bolivia? Bueno, este resultado ha sido divulgado en nuestra ventana, acá, de la embajada. Sí, ha recibido más votos en La Paz, es el resultado que tengo, el candidato Bolsonaro, el actual presidente. ¿Y en el resto del país, algún otro dato adicional? También, también Bolsonaro ha sido el ganador en las sesiones que están instaladas en Bolivia. Embajador, una consulta que tiene que ver más con el mundo diplomático. Hay algunos periodistas que han escrito en medios internacionales sobre la agenda internacional de Brasil, también sobre las relaciones con el extranjero, y hay quien dice que durante Bolsonaro la política diplomática sufrió cierta distorsión y que ahora se espera que con Lula volvamos a tener ese acento típico de Itamaraty. ¿Cuál es su percepción, embajador? Yo creo que cada presidente tiene su estilo, tiene sus compromisos que están naturalmente involucrados en las coaliciones que gobiernan con él. Así que para un diplomático de carrera y que está siempre disponible para representar a Brasil sin que las preferencias personales del presidente afecten necesariamente esta misión, es normal que haya cambios. Nosotros nos adaptamos naturalmente al estilo del gobernante y la política externa brasileña es definida por el presidente y ejecutada por los funcionarios de carrera. Así, yo estoy acá para ejecutar la política del presidente de Brasil. Embajador, tenemos también cierta curiosidad sobre casos de personas acusadas de delitos y de ex autoridades que se encuentran en Brasil. Me estoy refiriendo al ministro de defensa de Yanine Áñez, Fernando López. Hablo también del otro ex ministro, ahora ex ministro de Áñez, Hierco Núñez. Pero me gustaría hablar también de una autoridad policial, Calderón, y uno de los hermanos Parada que ha estado en el centro de un gran escándalo por corrupción en Santa Cruz. El presidente Bolsonaro habló en lo concreto del ex ministro López y dijo que él iba a tener un asilo político mientras él sea presidente. Mi pregunta, obviamente, embajador, es ¿qué ve usted que puede suceder con estos cuatro bolivianos que están en Brasil? Este punto no puedo naturalmente discutir las palabras del presidente. Él ha dicho lo que haría mientras fuera presidente. Es una decisión que es tomada en Brasilia por autoridades brasileñas, sobre la cual yo no tengo ninguna otra información, además de aquellas mencionadas por usted que son atribuidas al presidente. Embajador, ya volviendo a Brasil, ¿cuáles serían las siguientes fechas que se esperan? Hay una transición que en algunos países es más larga que en otros. ¿Qué es lo que se espera ahora en Brasil, después de estos resultados? Naturalmente que ahora la equipe del nuevo presidente electo va a participar de entendimientos con el actual gobierno para llevar adelante esta transición y asumir el poder, la transmisión de mando en Brasil. Es el primero de enero, es el primer día del año. Embajador, también se ha informado sobre el silencio de Bolsonaro en estas últimas horas. No sé si hay alguna información en medios brasileños o que tengan ustedes sobre alguna declaración del candidato Bolsonaro, del presidente, y perdedor por muy poquito, pero perdedor en esta segunda vuelta. No, lo único que he sabido es que realmente no hay todavía noticia de una declaración del presidente sobre los resultados de ayer, pero sabemos que ha dejado, por la prensa también, no tengo otra información, que ha dejado esta mañana su residencia y que se ha desplazado hacia el Palacio del Gobierno, Palacio del Planalto, como se llama en Brasil. Perfecto. Muchas gracias, embajador. Valoro muchísimo estos minutos que nos estaba dando y es un honor tenerlo acá justo un día después de los resultados de esta tan esperada y tan emocionante segunda vuelta, ¿no? Es histórica en Brasil. Le agradezco muchísimo, embajador. Yo agradezco a usted por la oportunidad de estar acá también con esta audiencia. Perfecto y esperemos tenerlo pronto porque Brasil está, comprenderá, en la agenda económica, en la agenda política. Esperemos volver a tenerlo acá en nuestros estudios. Nos visitó en la redacción, pero me gustaría tenerlo acá. Le mando un abrazo y a su equipo igualmente, embajador. Muchas gracias. Un placer estar con usted también.